... ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Pues seguimos aquí en la sexta muestra nacional de la raza Pelifoc. Nos encontramos aquí con unos productores, Miguel Barba. Hola Miguel Barba, mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal le han parecido las instalaciones de aquí? Muy bien, sí. Vamos muy bien, con buena respuesta de la gente al evento. ¡Qué bueno! Miguel, tenemos una pregunta para ti. ¿Qué producción y manejo tiene Rancho San Juanquí para la raza Pelifoc? Mira, lo más importante es la alimentación y hay unos manejos básicos que se hacen en los establos de ganado bovino. Por ejemplo, la alimentación normalmente ponemos lastrojo y un concentrado. Eso se maneja regularmente en todos los ranches, pero tiene sucedentes etapas. Por ejemplo, nosotros manejamos un concentrado inicio con su fibra o rastrojo y luego tengo otra que es para crecimiento y al final una para engorda. Para los que manejan ya la engorda, nosotros manejamos otra para animales de exposición. Y en el caso de las hembras se usa una de lactancia y otra de gestación o mantenimiento. Esas son las dietas que nosotros manejamos para este tipo de ganado. Ok, entonces es diferente cada etapa, ¿verdad? Claro, sí. Sí, lo manejamos así porque a veces si lo hacemos con una sola, los requerimientos de una borrea que está lactando a un borreguito que está en crecimiento, pues no son los mismos, ¿verdad? Entonces ahí ya no podemos desarrollar su contenciaje genético para que se exprese de la mejor manera. Ok, perfecto. Y vimos que su hija, Yareli Barba, hizo un ensayo acerca de la raza Pelifoc. Hola, Yareli, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Oye, Yareli, quiero saber sobre tu ensayo que hiciste. Quiero que nos lo leas y más que nada que se lo des a conocer a la gente. En México hay 21 razas de borregos y todas son extranjeras. La única mexicana es Pelifol, que es reconocida como la primera raza de ovino mexicano, que ahora cuenta con un registro genealógico con el cual se tendrán características fenotípicas y genotípicas, que son los genes y características físicas de cada animal. También se tendrá la certeza de la pureza racial para ver si son puros y todo eso. Y esta raza fue creada en 1991 por Benjamín Nuño, que fue una cruza de Zulfol, Black Belly y Peligüey. Todas estas razas le aportaron fortalezas y beneficios a esta raza, como que son más prolíferas y que tienen, por ejemplo, también la rusticidad, resistencia al estrés, enfermedades. Se pueden también tener indicios, así como de que las hembras tienen de uno a tres corderos. También, por eso, Jalisco es uno de los principales productores de carne de ovino a nivel nacional. Es el primer estado en encontrar el registro oficial de la certificación de la raza, siendo Pelifol la primera raza pura de ovino mexicano. Cabe resaltar las principales características fenotípicas y genotípicas de la raza, como el pelaje corto y la adaptación a diferentes climas, el sistema de la producción, rusticidad, hembras más prolíficas y mayor rendimiento en la carne en canal. Y todo eso es lo que la hacen de las mejores razas aquí de México, porque aparte es la primera, entonces todo es un orgullo para México esta raza. Y algunas características o datos que tienen que saber estos borregos es, por ejemplo, que los borreguitos al nacer pesan de 3 a 4 kilogramos y llegan a pesar de 100 a 150. Y se destetan a los 70 días de nacidos y al destete pesan como de 18 a 26 kilos aproximadamente. Ya de 8 a 10 meses ya se consideran adultos y a los 8 meses las hembras ya están listas para gestar. Dura la gestación 5 meses y ya están listas para tener borreguitos. Y yo orgullosamente soy una de las criadoras de raza pelifol y gracias a ello puedo decir que esta raza es una de las mejores de Jalisco, ya que todo esto ha aportado que Jalisco tenga como esa certeza porque ningún otro estado tiene ningún borrego. Y eso es, yo digo que con mi experiencia con estos animales es de las razas que tienen mejor rendimiento en comparación de otras, por ejemplo, que unas hembras no pueden tener borregos o gestar en cualquier otra parte del año más que una sola vez y las borregas que pelifol pueden gestar en cualquier temporada del año. Esos son algunos de los beneficios. Y al final les quería decir que tenemos una empresa que se llama TexoVet que es una distribuidora veterinaria que es para los servicios del ganadero, aquí especialmente para los de ovino, que tenemos alimentos, accesorios, medicamentos y todo lo que se requiere para que estos animales tengan una mejor calidad de vida y que sean más productivos. Y nuestra veterinaria se llama distribuidora veterinaria TexoVet y ahí nos encontramos en la avenida Tocatán 297A. Perfecto. Bueno, eso sería todo de nuestro amigo Miguel Barba. Igual si están interesados, en la parte de aquí de atrás están sus datos, igual nos pueden mandar un mensajito. Que tengan bonito día. Gracias. Gracias.